Súbale con sabor para ti ¡Súbale! Quiero agradecer Por haberte encontrado al fin ¡Tensitos! ¡Puro faraón! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Para Leti Huerta! ¡Hoy presente! ¡Darte! ¡Es un éxito para chicas unideras! ¡Anny y Angie en su aniversario! ¡Gózalo bonito! ¡Vamos a dice! Quiero agradecer Por haberte encontrado al fin ¡Qué bonito tema! Hoy con sentimiento Hoy lo trabajamos así ¡Escúchala! ¡Échale sabor! ¡Escúchala! 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 Ya lo escucharon Vámonos de retache Vámonos para atrás con este tema Éxito bonito Éxito con sabor Se llama Quiero agradecer ¿Sales? Éxito con tema Tema de estreno para ti Al sabor de clave maestra Así como nos mandan Así los trabajamos jóvenes Por haberte encontrado al fin Para Batilario Al fin Todos mis canales son presentes Quiero agradecer Sí, sí, sí ¡Ajá! Música Maestro Faraón Esto es méxico Para chicas o ligeras Annie y Angie En su aniversario Gonzalo bonito Como dice Quiero agradecer Por haberte encontrado al fin Al fin Fue de tantas noches Que pasé pensando en ti En ti Ahora déjame amarte Qué bonito tema Ahora déjate querer Se llama Quiero agradecerte Porque estás a mi lado Mi amor Porque la vida no es nada Tema de estreno para ti No estoy contigo Las noches son eternas Si no estás aquí La vida no es la misma Si no estás conmigo Porque estás a mi lado Mi amor Porque la vida no es la misma Si no estoy contigo Las noches son eternas Si no estás aquí La vida no es la misma Si no estoy contigo Que bonito suena Que bonito sabor Escúchala Siempre con faraón de corazón Fa-fa-fa-faraón Venga dice Para mi carnalito Hugo Zúñiga Ya llegó mi carnal Charlie Ruiz La fama de Nueva York Por haberte encontrado al fin Baila y cosa Quien se va Dice Todas las familias de León Ahora déjame amarte Ahora déjate querer ¿Por qué? Todas las familias Ramírez La familia Ramírez La familia Ramírez La familia Ramírez ¿Por qué estás a mi lado Mi amor? Mi amor Porque la vida no es la misma Si no estoy contigo Las voces son eternas Para Deleza Rico Estás aquí Toda la banda que nos acompaña Así trabajamos los temas Conmigo Y si estés a mi lado Mi amor Ya llegó la miquita Maki Cárdenas Que la vida no es la misma Hoy presentes Escucha y báilala Lo nuevo de lo nuevo Grupo Clave Maestra Quiero agradecer Vida no es la misma Así Estoy contigo Dice para mi palomita Para Yumay León Hoy con mucho amor Un saludo para la familia Pastelín La familia Ramírez Para Manolín Ándale Para el chistón Ese chisto Hoy de parte de su canal